¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy te traigo un vídeo muy interesante porque por fin has decidido comprarte un iMac de los nuevos con procesador M1, de estos de colorines tan chulos y resulta que quieres ya configurarlo porque lo acabas de desembalar, así que si quieres saber qué es lo que tenemos que hacer, venga, vamos allá. Bien, pues ya hemos sacado nuestro iMac M1 de la caja y nos ha preguntado una serie de preguntas que hemos contestado y hemos llegado a este punto, al punto del escritorio. Yo lo que os voy a enseñar hoy es a configurar de forma muy rápida como dejo yo los Mac normalmente cada vez que me dejan uno. Directamente vamos a ir a esta barra de aquí, que esta barra de aquí se le llama Dock y tenemos por un lado unos cuantos iconos, porque estos son iconos de acceso directo, que podemos eliminar sin problema. Si nosotros lo agarramos y lo tiramos aquí, ¡zas! Desaparece y no os preocupéis que no estáis eliminando nada porque lo tenéis siempre todo aquí. Estas aplicaciones están aquí, por ejemplo, ¿veis? La de mapa, pues automáticamente si la necesito ya iré a por ella, pero no quiero que esté por aquí dando guerra, así que la eliminamos. Y así prácticamente con todo lo que no vayáis a utilizar. Yo en este tema sí que soy muy minimalista porque luego no os preocupéis que todas las herramientas que vais utilizando os voy a enseñar cómo poder engancharlas aquí. Luego, en esta barra hay varias partes. Esta parte de aquí son los iconos que nosotros queremos poner, como por ejemplo este que me gusta moverlo aquí y dejar la rueda dentada al lado de la carita del Mac. Y así tengo toda esta parte, digamos, de la configuración del Mac. Aquí tengo todo, aplicaciones que suelo utilizar. Esta, por ejemplo, tampoco me hace falta ahora porque si tengo que descargar algo de iTunes, bueno, de lo que es la App Store, pues me vendría aquí y aquí iríamos a la App Store, que lo tenemos aquí. Como veis, me repito, todo lo que tenéis aquí lo tenéis dentro de aplicaciones. Bien, luego aquí hay una zona que cada vez que arrancamos un programa, como ahora que estoy grabando la pantalla con QuickTime y he mirado la configuración del micrófono, pues se me queda aquí. No me gusta que estén todas estas cosas aquí. Lo que quiero es que cuando deje de utilizarlas desaparezcan. Bien, entonces eso lo vamos a hacer ahora en la configuración de esta barra. Y luego aquí tenemos unos accesos directos que podemos nosotros personalizar, como es este de aquí, que es la carpeta descargas. Y aquí me gusta tener otra serie de carpetas, como por ejemplo la de documentos y la de aplicaciones. Una serie de carpetas que sea muy rápido de ir, porque, como veis, aquí no se ve ningún tipo de disco duro ni nada, como pasa en Windows o en algunos Mac, y es porque está oculto. Que también vamos a averiguar dónde se encuentra esa opción, por si queremos ver aquí las unidades. Bien, pues vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle a la rueda de entrada y dentro de la rueda de entrada, ya que estamos con esta barra de aquí abajo, vamos a pinchar en ella. Y aquí tenemos varias cosas que hacer. Una de ellas es lo típico que en los Mac ocurre, que cuando te acercas el icono se agranda. Este es el efecto este de aquí, que ahora mirad como veis, ya aparece esto un Mac. Y tienes muchas opciones. En pantallas pequeñas, como estas de 23 pulgadas, a mí me gusta ocultar, ocultar esta barra, porque si no es una faena. Y aquí entonces es donde entran varias opciones de aquí. Lo primero es que vamos a minimizar las ventanas dentro de los iconos. ¿Esto qué significa? Pues mirad, yo aquí he abierto una ventana y cuando la echo para abajo, antes se me quedaba aquí y ahora se me queda en el icono. ¿Esto qué significa? Pues que si, por ejemplo, estoy trabajando con una nota, pues cuando yo cierre la nota se me va a esconder aquí y no se me va a ir añadiendo aquí una serie de iconos que me estén estorbando. Esto recordar que es esta zona donde están las cosas que ya he utilizado, pero me las deja como un acceso rápido. Pero a mí no me gusta. Entonces lo que hago es eliminarlas. Aquí, en esta opción de aquí, le damos y automáticamente quitamos las que son recientes. Así no nos están estorbando. Y como os he comentado antes, también una de las opciones que me gusta mucho es esta. Oculta la barra, de forma que en pantallas de este tipo de 23 pulgadas, ya simplemente con que yo me baje, tengo las herramientas que necesito. O sea que como veis, esto es una pasada. Esta ya os digo, estaba trabajando con ella. Si quiero expulsarla o salir de la aplicación, cuando salga, como veis, desaparece. Si quiero arrancarla, tendría que volverme otra vez aquí al Launch o buscarla con el Spot Life, que es la lupa. Bien, pues ya tengo esta zona bastante limpia y bien organizada. Ahora vamos a hacer otra cosita. Y es, por ejemplo, una cosa que es básica en los ratones. Si tenéis este iMac, lo habréis cogido seguramente con un trackpack o, en este caso, yo lo he cogido con el Magic Mouse de color verde. Bien, pues si pincháis en Magic Mouse, lo que vamos a hacer es que no tenemos botón de la derecha. Mirad, si pinchamos, no ocurre nada. Entonces eso no me gusta. Yo me gusta que me dé la opción de hacer esto, de pinchar con la derecha y, por ejemplo, crear una carpeta nueva. ¿Veis? Y ahora le digo aquí, creo carpeta nueva. ¿Puedo cambiarle el nombre o no? Lo voy a dejar aquí para que veáis otra cosa. Y una de las cosas también es la navegación. Esto de aquí yo lo pongo siempre quitado porque me gusta que cuando me esté deslizando con el dedo en una ventana, por ejemplo, en el Safari en un navegador, pues me vaya a la dirección que va el dedo. Esto es cuestión ya de gustos. Lo probáis. Pero yo lo dejo así. Mirad, voy a volverme otra vez para acá. Ya hemos visto el ratón, dos opciones básicas que tiene el ratón. Y si en tu caso es el trackpack, pues aquí tienes la opción de trackpack para poderlo configurar. Otra de las cosas que me gusta mucho configurar de aquí, sobre todo para gente como yo que tiene baja visión o no ve muy bien, es meterme directamente en accesibilidad. ¿Por qué? Porque en accesibilidad, lo vais a ver que yo ya lo tengo puesto, el zoom, para mí es básico. Yo el zoom ya lo tengo activado. Esto de serie viene quitado y quitado. Mirad, si ponéis esto y lo ponéis esto, si mantenéis pulsada la tecla control y le hacéis scroll con el dedo del ratón, podemos agrandar cualquier parte de la ventana y movernos en ella. Entonces, para gente como yo que ve un poquito mal, esto es increíble. Está súper bien. Es una de las cosas que también suelo utilizar mucho. Y otra cosa más, aquí ya podéis configurar más cosas sobre este tema. Temas de que se pongan los textos, de que te pueda dictar los textos que hay en pantalla. Bueno, hay un montón de opciones que esto es para verlo todo con mucho más detalle. A ver, otra de las cosas súper importantes es la organización del tema de las ventanas y cómo se organizan. Esto es súper chulo de ver. Mirad, si nosotros aquí le damos al botón de la derecha y le decimos que queremos mostrar opciones de visualización, en esto de aquí es donde nosotros le tenemos que decir, en apilar por, a mí no me gusta que se apilen. Si tú tienes mucho desorden en el escritorio y lo dices que se apilen, bien, pues digamos que por tipo, entonces todas las imágenes se te quedarán agrupadas en un lado, todos los documentos en otro, todos los archivos en otro y así lo tendrás organizado, digamos, por lotes. Pero a mí ese tipo de organización me gusta más organizar yo el escritorio a mano y sobre todo esto de aquí sí que le pongo que lo quiero por nombre. Mirad que ya automáticamente, si yo creo aquí una nueva carpeta, ya se coloca automáticamente aquí hasta que se llene y luego así siguientes hileras. Otra de las cosas que podemos hacer es, si nos gusta que se vean más grandes la separación y los iconos, pues le damos más separación y más para poner esto a un texto mayor. Como veis, todo es configurable dependiendo de vuestra vista y de cómo queráis ver todo el sistema lo más cómodo que podáis. Si nosotros pulsamos en esta carpeta, es la carpeta descargas y como veis nos sale como en abanico. Mirad, si nosotros cogemos esto de aquí y lo tiramos a la carpeta descargas, cuando pinchemos aquí nos sale así en este tipo de vista, ¿no? Pero a mí este tipo de vista no me gusta mucho, no me parece demasiado práctico. Yo lo que hago es darle al botón de la derecha, decir que queremos en retícula. Muy bien. Y ahora mirad qué pasa. Cuando pincho aquí ya me sale una ventana con todo lo que tengo aquí y de aquí podría ir a la siguiente. Y así voy navegando de una a otra. A mí esta parte me encanta. Y luego también no quiero que me salga aquí el último icono de lo que haya echado yo aquí, sino que quiero que siempre se mantenga como una carpeta. Entonces le doy aquí y le digo que el icono quiero que sea carpeta. Mirad que ya tiene aquí el símbolo de descarga. Perfecto. Pues esta parte ya la tengo configurada. Y ahora vamos a ir directamente aquí y aquí para abrir una ventana. Porque aquí es otra de las cosas que os quiero enseñar cómo configurar esto que es un despropósito. Es un caos. Bien. Una de las cosas que más me gusta de aquí y realmente al final es verlo en este modo, en modo de carpeta. Bien. Y ahora vamos a ir perfeccionando todo esto un poquito. Esta barra de aquí se puede también colocar, se puede reorganizar de una forma muy sencilla. Para eso vamos a pinchar en el escritorio, le vamos a dar a Finder y a Preferencias. Nos vamos a venir aquí para que veáis qué ocurre. En esta primera pestaña es donde podemos ocultar o mostrar los discos duros que tengamos en el ordenador. En este caso, si yo marco aquí, voy a ver el Macintosh HD. Pero si yo no quiero que nadie toque en esta carpeta porque digamos que es un poco peligroso, pues la oculto. Y de esta manera estaría muy bien también que cada vez que enchufemos una llave USB o algo por el estilo, tengamos directamente el iconito aquí como que está conectado. Esto hasta aquí yo lo suelo dejar perfecto. Donde sí que suelo mover ahora es esta barra de aquí. Mirad, todo lo que vemos aquí es lo que va a salir en esta pestaña de aquí. Y como veis, aquí puedo poner y quitar muchas cosas. Mirad, lo que vayamos quitando de aquí va desapareciendo de aquí. Como por ejemplo, esto de recientes. Yo lo de recientes lo suelo quitar. Y también lo que suelo hacer es poner el usuario, que eso es muy importante. En este caso, yo cuando he arrancado mi Mac, le he llamado iMac M1. Entonces le vamos a pulsar porque sí que quiero que me aparezca la casita. La casita esta sí que tiene que estar aquí. Así que le damos el pinchito y la activamos y aparece la casita aquí. Otra de las cosas que suelo quitar es todo esto de las etiquetas. No lo he llegado nunca a entender demasiado bien. Así que lo que hago es quitar las etiquetas. Quito las etiquetas y como veis, ya me va quedando todo esto mucho más limpio. Pues ahora vamos a ver otros aspectos de la ventana que hace que sean espectaculares. Como esto, por ejemplo, si lo queremos siempre más grande, estas ventanitas. Ahí, vale. Pinchamos dentro de la ventana con el botón de la derecha y le decimos que queremos ver estos ajustes de aquí. Es similar, es muy parecido al del escritorio, pero no es lo mismo. Entonces, aquí sí que ahora yo suelo hacer varias cosas. Una de ellas es agrupar por clase, por clase, perfecto. Y aquí por nombre, perfecto. Así se me van a quedando los iconos ordenados. Y luego, lo que me gusta también a mí aquí es hacer lo siguiente. Y es poner también las carpetas más grandes, las separaciones entre ellas y una de las cosas también que suelo poner es esto un poquito más grande, perfecto. Y esto de aquí, que le da un toque mucho más increíble a la hora de ver lo que es el contenido que hay en cada cosa. Otra de las cosas que suelo hacer, bueno, esto es opcional, lo podéis quitar si queréis, es esto de aquí, que es un detalle que va poniendo. Para mí, me resulta demasiado información de golpe. Así que yo lo suelo quitar. ¿Información? No. Perfecto. Así que tengo el nombre de las carpetas y según vaya creando carpetas, así que se me van a ir colocando, como veis. O sea, que así voy a tener bastante bien la vista. Y uno de los factores importantes es este botón de aquí. Porque si pinchamos aquí, automáticamente todas las ventanas que hagamos y todos los iconos que tengamos, lo va a poner todo a la misma medida y todo igual para que todo sea similar a lo que acabamos de hacer con nuestros gustos. Perfecto. Pues vamos a cerrar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es otro detalle que también me gusta mucho. Y es que yo quiero tener aquí una barra en la cual me vaya diciendo cuántos iconos tengo aquí, cuántos ítems que le llaman o cuántos objetos tengo aquí y en dónde se encuentran. Entonces esto se ve aquí en visualización y ahora le decimos que queremos mostrar barra de estado. ¿Veis? Aquí ya nos dice cuánta cantidad tenemos de ítems y demás. Y también en visualización mostrar barra de ruta. Mirad, esto ya mola más porque aquí tenemos una serie de información que sabemos dónde nos encontramos. De forma que podemos volver para atrás en cualquiera de los momentos que queramos y podemos navegar mucho mejor. Perfecto. Como veis, este truco es maravilloso y yo creo que en principio para poder navegar y funcionar con vuestro Mac, tenéis esto ya totalmente configurado para empezar a trabajar. Si queréis algo mucho más avanzado, yo os diría que os vayáis al curso que tengo en mi zona Premium sobre Mac, donde vais a poder ver todos los detalles más minuciosamente. Así que nada chicos, espero que os haya gustado esto y felicidades por vuestro nuevo Mac. Pero, 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 pero ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas amigo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!